Dile hola Así, así, Christopher Christopher, hola Dile, aquí están mis libros y mis juguetes, abuelita, mire aquí están los libros los juguetes mire mi calendario aquí donde está mi Winnie the Pooh que, que, que ya se le acabó la batería se le acabó la batería, abuelita ¿Ah? Lion King Mira, papá Mira, papá que está Ahí Eh, tú, mira Dile hola Dile hola, esta es una de mis gorras de cuando yo voy a pasear Dile hola Mira Ya, ya, ya Vamos a ver La cuda Este es mi territorio de guerra aquí es que yo hago todo locura ¿Nada? Dile hola Dile hola Dile hola Dile hola Dile hola Dile hola ¿Cómo lo? ¿Cómo lo? ¿Cómo lo? ¡Ay, los dientes! ¡Todo los dientes! ¡Eso ya era lo diente igualita! ¡Ahora! ¡Mamá Vega! ¡Que te acuerda! ¡Que abuelita vea! ¡Que te salva a los dedos! ¡Venco los dientes! ¡Besito a mamá! ¡Topi! 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 ¡Enseñale mamá! Un besito. three ¡Vamos! ¿Vesito mamá? ¡Venco los dientes! ¡Besito mamá! oiga, dale besito a mamá, Christopher, ahora mira el televisor, mira besito a papá, dale besito a papá, besito a papá, le abre la boca, dale besito a mamá, no.